Así es amigos, estoy que me lleva la ching. Bienvenidos a este canal, el crema soy el canal, el mejor equipo de fútbol, el que a todo equipo le va a ganar, eso dejemos de a un lado, ahora escúchate este podcast que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte cómodo, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Toda la semana se ha hablado de la América y todo lo que sucede alrededor del equipo, como la llegada de Memo Ochoa, como la campeones cup y toda esta información la puedes encontrar en OneFootball, así como el minuto a minuto de los partidos de la América, como el de la campeones cup contra el Atlanta United. Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que descargues la aplicación. Y pues bueno, más allá de la llegada de Memo Ochoa, que es algo importante, sucedió el partido de la campeones cup contra el Atlanta United allá en Atlanta, Estados Unidos. Y en resumidas cuentas fue un fracaso. Así sea una copa de mole, de chocolate o de pozole, se tiene que ganar. El América está hecho para ganar todo a lo que juega, así sean a las canicas. Y verdaderamente fue un fracaso porque el equipo desde que entró a la cancha, desde que entró a ese partido, iba un poco sobrado, un poco soberbio, creyendo que solamente con la presencia y con la historia se iba a ganar. Y sabemos muy bien que eso nunca sucede así. Esta soberbia, esta superioridad real que existe del fútbol mexicano sobre el estadounidense, pues hizo que tuviéramos una oportunidad en el primer tiempo, al inicio, donde Renato estrella la pelota en el travesaño y se va afuera. A la siguiente jugada, ellos convierten un contragolpe en gol. Lo bueno fue que inmediatamente reaccionamos y pudimos conseguir el empate. Una jugada similar donde Ibarra remata en contrasentido de como venía la jugada y esto fue un gol. Hasta ahí se podría ver un partido complicado, difícil, trabado, un buen partido. Antes de terminar el primer tiempo, una falta de Bruno Valdés, que así lo consideró el árbitro, para mí fue complicado decir que eso era un penal. Oscar Jiménez se convierte en un porterazo, hay que decirlo públicamente y pedirle disculpas por todo lo que se habló. Le paró el penal a Martínez, al venezolano, a la estrella de ese equipo. Ahí se podía ver que el equipo podía sentirse mejor emocionalmente, anímicamente y que eso les ayudaría a cerrar la pinza y cerrar el resultado a favor. Para el segundo tiempo nos fuimos al frente, dos goles a uno, con gol de Roger Martínez. Hay un gol todo trompicado, complicado, que parecía que entraba, pero que no entraba, pero que sí entró al final. Y bueno, todo parecía que iba bien. No tardaron ellos en volver a atacarnos y empezar esos minutos en los que apretaban y apretaban y apretaban y complicaban el juego de la América. Con un tremendo golazo desde fuera del área y que con la ayuda de Carlos Vargas al desviar el balón, entró. Y aquí yo no le echaría totalmente la culpa a Vargas, porque Vargas está en la trayectoria del balón y no puede hacer absolutamente nada. En el caso Vargas es un caso especial, porque Vargas, no estoy diciendo que sea un excelente jugador y que debe de ser titular, en ningún momento estoy diciendo eso. Pero a Vargas le ha faltado minutos y eso se está reflejando. ¿Por qué? Porque en el partido contra Toluca y en este partido cometía una jugada muy buena, una barrida excelente. Recuperaba un balón muy bueno y a la siguiente cometía un error. Y así han sido los partidos de Vargas. Una buena, una mala, una buena, una mala. Y esto es debido a la falta de juego del jugador. Le falta todavía ritmo de juego, fogueo, estar en competencia constante. Para el tercer gol de ellos, una falta de Guido dentro del área, para mí dudosa todavía. No puedo decir que al 100% fue falta. Y bueno, otra vez Martínez cobrando el penal y ahora sí concretándolo. Y de ahí en adelante el partido para el América se complicó totalmente. Más adelante nos expulsan a Bruno en una falta que o era falta o dejaba pasar al jugador. Y entonces nos metían otro gol. No tenía sentido dejarlo pasar. Tuvimos todavía opciones de empatar a tres goles, pero se veía cada vez más complicado. No teníamos un funcionamiento, no teníamos una organización. No se veía por dónde. Todos eran pelotazos arriba, mal los pases. No se concretaban pases certeros. Pases que debían de ser concretos a cierto jugador. O soltar la pelota antes para no perderla y se terminaba perdiendo. La soberbia, el creer que seguimos siendo grandes, el fútbol mexicano sobre el estadounidense. Que sí lo es, pero la diferencia cada vez es mínima. Y entre más se contribuya a dejarlo crecer, más nos va a afectar. Se pierde una copa válida, no válida. Una copa binacional que está organizada por dos ligas que sabemos muy bien que es para sacar más dinero. Ya que la afición de mexicanos en Estados Unidos es inmensa y se reflejó hoy en el estadio. Eso fue impresionante porque el Atlanta era visitante. Había más americanistas que gente del United. Entonces sabemos que es por eso. Pero no se deben de dejar pasar estas oportunidades porque la América debe de ganarlas a como dé lugar. Como lo decía al principio, Memo ya está en México. Memo ya está en la ciudad. Ya hizo sus exámenes. Fue recibido por muchísima gente en el aeropuerto. Fue un recibimiento espectacular. Que me gustaría mucho que toda esa pasión siempre se entregara en las canchas. Estuvo muy bien. Pudo de cierta forma, en cierto punto pasar algún accidente porque hubo ciertos excesos. A mi parecer. Regresa un ídolo que puede llegar a convertirse en leyenda. Depende de él, depende del equipo y depende de las circunstancias. Como se den los siguientes torneos. Memo llega con 34 años y creo que llega en buen momento para reforzar la portería que se nos quedó vacía de cierta forma. Hoy Jiménez nos cayó un poco la boca con ese penal parado. Pero en ciertas cosas todavía le falta. No estamos para experimentar en estos momentos en la portería. Sí se le podría dar más juego a Jiménez. Pero no podemos descuidarla de tal forma y aventurarnos a... Ya nos pasó con Navarrete alguna vez que se le entregó la portería y fue fatal. Va a depender de Miguel Herrera y del cuerpo técnico como vean a Ochoa para ver si debuta el próximo sábado en el Azteca contra Morelia. Yo creo que sería el marco perfecto para él. Porque si no se tendría que esperar al miércoles contra Tigres en Houston o el sábado contra Tigres en Monterrey. Entonces yo creo que el sábado de esta semana es el marco perfecto para que Memo pueda aparecer en el arco azul crema. En la liga no vamos tan mal. Se consiguieron tres puntos importantísimos en Toluca. Hay que decirlo, un Toluca totalmente gris. Un Toluca que no ha sido el Toluca que nos juega a ganar como de lugar en los últimos años. Un Toluca que le falta mucho. No trae un buen torneo. Vamos en tercer lugar. Solo por debajo de Santos y de Querétaro por diferencia de goles con 10 puntos. Se viene el partido contra Morelia que creo que puede ser un buen momento para sumar otros tres puntos. Antes de que empiecen a llegar rivales más difíciles como Tigres, como Pumas, como Cruz Azul, como Chivas. Diciendo lo difícil es por el badaje del encuentro. Pero no por lo que representen en estos momentos esos equipos. Buen momento para debutar a Memo. Esperemos Giovanni ya esté de regreso porque Henry no se encontró para nada en Atlanta. No jugó absolutamente nada y eso es preocupante. Henry buscó mucho el alza de su sueldo. Peleó mucho eso y ya se le dio. Entonces tiene que dar resultados. No se puede quedar nada más en soy bueno pero no cumplo. Falta todavía torneo. Creo que es un golpe importante para el equipo. El haber perdido esta copa de chocolate. Uno de los tres títulos se nos fue. Uno de los cuatro títulos se nos fue en este semestre. Tenemos de dos, llevamos uno. Faltan otros dos. Esperemos conseguirlos. Vuelvo a lo mismo porque somos en la América y porque tenemos que luchar por todo. Absolutamente por todo. El que le va a la América, el que es de la América, lucha por todo. No deja algún cabo suelto ahí al aire y se conforma con cualquier cosa. Sinceramente yo después del partido contra Atlanta acabé enojado, sigo enojado, sigo frustrado, sigo con el coraje adentro por la forma en que se jugó, por cómo se dieron las cosas y porque creo que se pudo conseguir facilísimo esa copa. ¿Vale? ¿No vale? Depende de quién lo diga. Los antis dirán que vale, que es una copa, que vale. Pero yo creo que vale lo mismo que una copa de Occidente porque no es oficial, no es avalada por la FIFA. Entonces vale lo mismo que una liga de Occidente o una liga regional. Creo que este podcast ha servido más como terapia que como informativo. Me ha servido para sacar esta frustración y este enojo que traigo después del partido. Espero les haya entretenido. Espero les haya gustado escuchar mi punto de vista sobre lo que opino, lo que pasó, de lo que viene, la realidad de la América, la actualidad de la América. Y los que sigan o sigamos enojados, pues se nos pasará en algún momento. El sábado nos vemos en la cancha. Creo que habrá una muy buena entrada porque puede que debute Ochoa, se define el viernes. Entonces nos vemos en la cancha y vamos los cremas la puta madre, que no se ha acabado nada, apenas comienza todo.